Me he atrapado en el momento y el tiempo me dejó Perdí la cuenta de los días, pero no me importó Lo importante es que entraste en mi vida y desde ese día No he podido olvidarte Cuando te acuerdes de mí, espero y puedas sonreír, sonreír Porque fuiste para mí lo mejor que me pudo pasar Mi amor de verano Y los recuerdos tuyos aún me queman como el sol No importa que sea pleno invierno, sigues naciendo en mi interior Como fuego que enciende mis ganas de verte Y espero que siempre me recuerdes Cuando te acuerdes de mí, espero y puedas sonreír, sonreír Porque fuiste para mí lo mejor que me pudo pasar Mi amor de verano Y llegaste tú, mi necesidad ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y sigues, y sigues, y sigues hoy Y sigues, y sigues hoy Cuando te acuerdes de mí Espero que puedas sonreír Espero que puedas sonreír Sin avisar llegaste tú, para que edad te paro siempre en mi mente Mi amor de verano Sin avisar llegaste tú, para que edad te en mi mente Para siempre Mi amor de verano Sin avisar llegaste tú, para que edad te paro siempre ¡Gracias!